Si hay alguien que no hace excepción de persona, se llama Jesús de Nazaret, por algo es mi héroe, por algo te lo presento, como héroe, como nuestro héroe, ese es entre usted y yo que hay esa particularidad que no debí, no deberá, no debe existir. ¿A qué le digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo todos los días se presenta, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, venían a mí todos los que están ahí trabajados y cargados, no es racista, no veía instinto, estatus social, cada instante hace milagros, uno, dos, tres, lo hace masivos, así como lo hizo con la suegra de Pedro. Vamos a hacer un intercambio con Él, vamos a darle nuestra confianza, nuestra fe y Él nos dará los milagros, eso sí, debemos hacer una alianza perpetua con Él, irrevocable. Amén.